Cinco minutos, el acting coach no duró nada, y empezó a actuar, y todos con la boca abierta, y como, talento nada. Es que, les cuento un poquito, bueno, la serie se grabó de una manera muy rara porque no fue como que el primer capítulo, luego el segundo día, el tercer día, no, era, un día podíamos grabarlo el capítulo 10, y luego me tenía que cambiar de ropa para grabarlo el capítulo 6, y luego, o sea, era una, teníamos a una persona que se llama Continuista, que te está diciendo, en este capítulo vienes de la pelea que tuviste, porque por cuestiones de producción y de tiempo, pues así se graban a veces las series, novelas y lo que sea, películas todas se graban en descontinuidad, como se le llama. Entonces, yo empecé grabando los primeros 10 escenas del capítulo 10, donde el pato ya tenía que estar en otras cosas, totalmente, no, totalmente actuando ya, pues no, no, no empecé como que, ya tenía que estar en papeles y en guiones muy fuertes. Entonces, sí me pusieron una coach, y yo pregunté, ¿y dónde están? ¿dónde están? ¿por qué me la volví a ver? Y nunca me dijeron, hasta el jueves pasado, me confesaron todos, pues, de que la primera escena que hice, ya todo el mundo respiró, y dijeron, pues, oye, pues, Miriam, no está tan mal, vamos a quitarle la coach, vamos a dejarlo que sea, que sea él. Si yo lo logré, o ustedes dicen, ¿sabes qué? El Daza lo hizo bien, yo no le debo nada más que a mis compañeros, y al director, a Patti, y a toda la gente de mi silla, que pues siempre, siempre pura buena vibra. No, la gente, disculpen la palabra, pero la gente, no somos tontos, y la gente sentimos y sabemos cuando algo está hecho de corazón, y cuando algo está hecho con una entrega, y cuando hay buena vibra, y ahí no había buena, mala vibra de parte de absolutamente nadie, desde la gente que nos vestía, de la gente que nos cortaba el pelo, de la gente que, todo, 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 era pura, pura, pura amistad, pura buena vibra, y, pues, eso, eso no tiene precio. Me hicieron sentir a mí, que si hubiera llegado un director a gritarme, en ese momento le digo, ¿sabes qué? Disculpenme, pero yo soy el Daza, yo tengo una carrera, y a mí no me grita nadie, y le bajas. ¿Por qué? Porque, es la verdad, o sea, yo no estoy acostumbrado a que nadie me grite, soy una persona muy tranquila, pero me comentaron mis amigos, hay directores, me caíste en blandito, o caíste con el mejor director, porque hay directores que ya te estuvieran gritando aunque lo hicieras bien, porque así se manejan, así son, son estilos de gritarte, de decir, no, ese director fue, el director Javier fue increíble, todo te lo explicaba de una manera que entendía las cosas, llegabas a una escena y, oye, y lo sabes qué, y dice, no, mejor piensa que esto, que esto, que esto, que esto, que lo otro. Oye, sí es cierto, pues no lo había visto por ese lado, déjame calarle así, oye, ya te das cuenta, oye, sí es cierto, tiene otro. Mis compañeros, mi respeto para Ricardo Polanco, una de las mentes más ágiles que he visto en mi vida, digo, Gustavo Egelhaf, en las escenas mías de él, lo comentamos, parecía que estábamos platicando de la Bucillo, ¿por qué? Porque él estaba en la Bucillo, decía que estábamos en el cotorreo, con Cristina, Cristina súper profesional, y como nunca había actuado yo, pero yo creo que es una de las actrices más profesionales que he conocido, y les va a ir muy bien a todos ellos por lo mismo, porque son muy entregados, y todos los demás, pues son una serie de actores, de actrices, que tienen mucha carrera, y yo me siento bien porque ellos al final de grabar me hicieron sentir de que nunca se sintió, nunca vieron a un, como que yo estaba, porque ellos, tú estuviste siempre con nosotros, y nunca nos hiciste sentir que, porque estábamos, que había, que batallábamos, o sea, siempre, yo creo que me divertí, y desde luego les digo, si esto sale bien, primeramente ellos, que así tengo la fe que va a ser, habrá más temporadas, y después de que se acaben las temporadas, habrá otras cosas porque me gustó, me gustó, ya saben que yo soy muy aventado, ya saben que yo no me rajo, y que si me sale otra cosa, que siempre y cuando me gusta, y no me haga salir de mi esencia, y me haga que ser profesionalmente, yo lo voy a hacer, y también a la gente que lo esté viendo, están las puertas abiertas, pero si me tienen que actuar, yo voy a actuar. Que se preparen, que se reparen, que se reparen, que se reparen quien quiera, porque siempre y cuando quieran hablar de un latino ahí, que hable más o menos el inglés, aquí estoy, aquí estoy levantando la mano, porque siempre lo he estado levantando, y por eso ustedes me han visto en todos lados, que siempre tengo la mano levantada. Gracias.